El que estaba ahí, del técnico de los chicos de la Vista Zabaleta. Mira, ni más ni menos que René Fausman, campeón mundial en el año 78, un extraordinario win derecho. Estás como técnico en la P metropolitana de colegiales, ¿no? Exactamente, sí, arreglamos. Haciendo un laburo, ¿estás contento con eso? Sí, sí, feliz. Hoy es mi casa, estamos armando un equipo para intentar... Ascender al Nacional B. ¿Es un campeonato corto, es el de seis meses, sí? Sí, sí, torneo corto, pero hay muchos equipos importantes, está en platea. ¿Alguna incorporación en el mundial? ¿Viste alguno que te lo querés traer a colegiales? Sí, habría, habría, no, pero económicamente hay que pelearla muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bien, a propósito, un pronóstico para mañana, ¿por cuántos goles diferencian? Me atrevo a preguntarle, ¿ganamos a Irán? No, no. ¿O hay que hacer esa pregunta o no? No, a mí no me gusta, yo creo que Argentina tiene con qué y debe ganar, esto está claro. ¿Cuántos goles arriba está Argentina de Irán? A ver, los partidos hay que jugarlo. A mí me da la sensación que Argentina, aparte vi el partido el otro día de Irán y Nigeria. No tiene nada. A ver, creo que ese fue el peor partido políticamente del mundial, los dos equipos no propusieron nada. Yo creo que Argentina está fácil, tres, cuatro goles arriba, pero bueno, nada, hay que jugarlos. Hay que jugarlos. Fuerte el aplauso para Luis. Gracias a Luis. Un placer, eh. Gracias. Pastor de Muno de los Ejercicéis ha pasado por Muno de Omar.